Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Quién me llorará, madre mía, si yo me muero? Son tantos los insabores que sufro yo en esta vida Sufriendo estoy mal de amores por esa mujer querida Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Oye, mi coro ¿Quién me llorará, madre mía, si yo me muero? Mi pena ya es inaudita, yo creo que esto es un martirio Total por esa maldita que nunca a mí me ha querido Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Quién me llorará, madre mía, si yo me muero? ¿Por qué será Dios bendito, que ya no hay paz en la tierra? Ya no hay hermano ni amigo, no se habla más que de guerra ¿Quién me llorará, madre mía, si yo me muero? ¿Quién me llorará, madre mía, no quiero que traiga flores? ¿Quién me llorará, tampoco quiero que llores? ¿Quién me llorará, con llorar no saca nada? ¿Quién me llorará, mejor te pone a gozar? ¿Quién me llorará, qué me llorará, qué me llorará? ¿Quién me llorará, qué me llorará? ¿Quién me llorará, qué me llorará, cuéntame, si yo me llorará? ¡Eh Mattia, me llorará, sí, me llorará! No llores más, oye mulata santa Por mucho daño que has hecho, te has sufrir tan bueno ya No has sido mala conmigo, no te puedo perdonar Arranca y vete bien lejos, yo quiero vivir en paz